Maxi, vamos a presentar un TEI que realizamos en Santa Felicia, 250 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Santa Fe, cerca de Vero, unos 10-12 kilómetros, porque fuimos allí, como siempre hacemos con nuestras voces, a entrevistar a la familia, a ver lo que pasó con Néstor Vargas, un trabajador rural de 27 años con una pareja con 5 hijos, muy chiquitos. El trabajador rural, según los propios familiares, falleció como consecuencia de la contaminación con agroquímicos, el hombre trabajaba en un tractor directamente con los agrotóxicos, un arma mortal para muchos. La atención médica en el Sanco de Vera nuevamente dejó que desear, falencias notorias de los profesionales médicos. Quiero que vean ustedes este TEI, vamos a verlo juntos y después vamos a entrevistar a un abogado laboralista para que nos explique la situación, en este caso, de los trabajadores rurales. Vamos a ver lo que pasó, una muerte en Santa Felicia. La 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 gente del Ministerio de Trabajo que está trabajando precisamente en higiene laboral, en controlar y hacer un relevamiento de lo que está pasando con los trabajadores. Están trabajando aquí conjuntamente con la gente de Huatre, un abogado patrocinal del doctor Gómez, un inspector de Huatre que han venido también a estos campos. Lo reitero, estamos a 250 kilómetros de la capital Santa Vecina, queremos saber por qué murió un trabajador rural, Néstor Vargas. Hoy su familia dice que tiene que ver con la contaminación de agroquímicos. Todo puede ser, estamos aquí en el ingreso del campo, de la estancia, de la chacra donde trabajaba Néstor Vargas. La tranquera está abierta, la gente de Oprera va a ingresar también de Huatre y nosotros vamos a permitirnos entrar también porque la tranquera está abierta. Y hay trabajadores que vamos a intentar hacerle una nota, un registro para que nos comenten cómo es su vida aquí en estos campos. Estamos aquí en el campo precisamente, donde trabajan los trabajadores rurales, donde es el campo donde murió Néstor Vargas. Fíjense ustedes, molina de viento, molina de viento hermoso, natural del campo. Un horno ahí cerquita, pero contrasta con los bidones de agroquímicos. Bidones de agroquímicos que quizás uno de esos bidones provocó la muerte por contaminación del trabajador rural Néstor Vargas. Penoso, ¿no? Pero en un campo, reitero, Santa Felicia, zona rural a 250 y pico kilómetros de la capital Santa Vecina, ¿no? Cerca de la ciudad de Vera, con Mario, un trabajador rural, para que la gente de Santa Fe y otras regiones conozcan lo que hacen esta gente silenciosamente y a veces ganando muy poco, ¿no? Mario, contanos qué actividad desempeñan estos campos. Y acá nosotros trabajamos en la hacienda, la hacienda de cría, tiene novillo, se cuida la hacienda y también hace agricultura, pero yo trabajo en la parte de ganadería. En la parte de ganadería. ¿Cuánto años tenés, Mario? 48. 48. ¿Y hace mucho que trabajás en esto? En esto sí hace de los 15 años, más o menos, 20. ¿De los 15 años? De los 15 años. Sí, Mario, ¿y empieza muy temprano el trabajo en el campo? Sí, temprano. Acá se empieza a las 5, 5 y media. 5, 5 y media. ¿Hasta qué hora? En el verano, hasta las 11. ¿11 del mediodía? ¿Y después a la tarde otra vez? Sí, a la tarde también. ¿Y hasta qué hora terminan de trabajar? No, a las 7, 8 de la tarde. En el verano, en el invierno no, porque es más corto los días, no se puede. ¿Y cuida en el ganado? El ganado, sí. ¿El tema sembrado o no se dedica? No, yo no me dedico. ¿El tema agroquímico o no tomas? Nada. No, no, eso no. ¿No querés? No. ¿No te gusta? Nunca. ¿Nunca agroquímico? Yo siempre trabajé en la hacienda. ¿Sabés qué pedida tuviste? Sí. ¿Es agroquímico? Sí. Escuchame, sos amigo de... Sí, lo conocí, lo conocí, lo conocí acá, trabajando acá. ¿Qué te da como persona, trabajador? No, muchacho buenísimo, trabajador. ¿De golpe murió? No, de poco tiempo estuvo y... ¿Y él sí tocaba los agroquímicos? Él trabajaba en eso. Él trabajaba en eso. Él trabajaba en el tratorista y todo. ¿Tratorista? Tratorista, trabajaba en la máquina y todo. Y con agroquímicos. Sí, Mario, y... O sea que estás trabajando casi todo el día. ¿Vos vivís en Veras? Yo vivo en Veras, sí. ¿Y más o menos cuánto ganás? Y ahora me estaban pagando 80, 85. Estoy sentado sobre la muerte. Estos son agroquímicos. Quizás uno de estos agroquímicos causaron la muerte de Néstor Vargas. Muchacho de 27 años, trabajador rural. Las bolsas de agroquímicos que están en este campo, donde trabajaba todos los días Néstor Vargas. Ganaban 98 pesos, 95 pesos por día. Pero los propietarios de este campo, miles y miles de hectáreas, le pagaban 98 pesos a sus trabajadores rurales. Hacían trabajar con agroquímicos, armas mortales para algunos. Pero miren las maquinarias que tenía. Cero kilómetros, último modelo. Pero los trabajadores rurales en negro y pagándole una miseria. Miren las maquinarias. ¿Cuántas salen esas máquinas John Deere? Nuevas, ¿eh? En este campo. Estamos en la ciudad de Vera, en una estación de servicio sobre la ruta 11. 4 de la tarde, un día soleado, pero triste la ciudad de Vera, en la región, porque hay un trabajador rural que falleció hace unas horas atrás. Y tiene que ver con la desprotección, en este caso, del Estado, de los empresarios, el engaño también, trabajador en negro. Y porque ese trabajador trabajaba mucho con agroquímicos, y no solamente las familias, sino también gente de la justicia, de la ciudad, de la región. Sospecha que tiene que ver la contaminación de los agroquímicos con la muerte de Vargas, su trabajador rural. El joven trabajador rural, la esposa, Adriana Mastroianni, y su hermano, Héctor Vargas, van a charlar con nosotros gentilmente. Adriana, bueno, contanos un poquito, ¿cuánto año tenía tu esposo? ¿Cuánto tiempo hace que estaba trabajando en esos campos? Bueno, él tenía 27 años. Y para los patrones, hace cerca de un año, más de un año, que está trabajando para ellos. Y para esos patrones, como vos decís, ¿cuántos tienen hijos? Nosotros, sí. Cinco varones. Cinco varones. Sí. Son matrimonios jóvenes, y siempre dependiendo del trabajo de tu esposo. Sí. ¿A qué se dedicaba en la vida del campo? Tractorista. Tractorista, con la siembra directamente, ¿no? Y manejaba agroquímicos. Sí, sí. Según información que tenemos, FAS Judicial, extraoficialmente, 48 horas antes, había manejado agroquímicos con alto contaminante. Sí. ¿Vos sospechás que puede ser por la contaminación de estos agroquímicos, la muerte de tu esposo? Sí, no tengo dudas de eso. Sí, no tengo dudas de eso. Víctor, contanos, vos sos la persona que llevó adelante la denuncia también, sos el hermano. ¿Cómo te enteraste y qué supusiste enseguida, o si te imaginaste que iba a pasar esto con tu hermano trabajando en ese lugar del campo, en los tractores, con el tema de la soja, con el tema de la siembra y los agroquímicos? No, en primer lugar, yo nunca me imaginé que, nunca tomé tampoco dimensión de que estos agroquímicos podían matar a una persona. Sí, si bien nunca tuve información sobre esto, y así creo que tampoco mi hermano. Pero, sí, lo que yo pude ver, a partir de que él tiene estos síntomas, cuando él viene la primera vez al médico al hospital de Vera, nos pareció raro los diagnósticos que le dieron los médicos, y que también la médica le aseguró y le dijo, hasta el domingo vas a estar así con estos síntomas. Entonces, ¿cuál era los síntomas de estos de tu hermano? Mucha fiebre, mucho dolor de pecho, mucho dolor de cabeza. Él podía caminar, la mayor parte se acostaba, pero siempre que él manifestaba que tenía fiebre, que tenía dolor de cabeza, que le debía mucho el pecho, que no podía casi respirar. Y, bueno, al domingo por la noche, nuevamente, la esposa decide llevarlo nuevamente a la guardia para que lo puedan ver. Y otro médico que lo atiende, le dice que le hace nebulización para ayudarle un poco a respirar. No le da medicamentos tampoco, ni tampoco lo deja internado. Así que venga el día lunes para ver, hacerle otros estudios, para ver qué es lo que tenía, porque hasta ahí ninguno de estos dos médicos pudieron saber que realmente era algo de esta magnitud. Aunque mi hermano, en el primer momento, mi hermano, mi hermana, que son testigos, mi hermano no en este caso, pero mi hermana que es testigo, ellos en todo momento le dijeron a los médicos, estuvo trabajando con veneno, estuvo trabajando con veneno, por qué no lo internás, por qué no lo hace algún estudio. Néstor, los patrones, ¿quiénes son los patrones? ¿Nombres? ¿Puedes decir? ¿Son de Vera? Sí, Gustavo Sentis y María Regina Chambur, que son matrimonios, ellos viven en Ogilvie. Después, Marcelo Sentis, que es hijo de estas personas, vive aquí en la ciudad de Vera, que también son todos patrones. Marcelo Apud, es casado con la hija de estos señores, y también es el encargado general de todos los campos. Contanos la edad y los nombres de tus hijos. El mayor, Christopher, siete años tiene. Michael, de cinco años. Anthony, de cuatro años. Fabricio, de dos años, y máximo de un año. Fabricio, de dos años. Bodricio, de dos años. Labricio, de dos años. FANCELLO TAC fatheros. Verarán, de cuatro años. 落 en Zimbachio. Los últimos años. Van Tag. Don Taylor. Presougre. Rosario Cuervo. y lo prometido después de duro, fuerte imágenes exclusivas de nuestras voces quisimos charlar con un abogado laboralista, especialista en este tema doctor Diego González, gracias por estar con nosotros la situación de estos trabajadores rurales desprotegidos no solamente del Estado sino también por la misma patronal en este caso le quiero decir que el dueño de estos de estas tierras allí en Santa Felicia es Gustavo Centis con su hijo, Marcelo Centis y su esposa la situación laboral de estos trabajadores si, primero tendríamos que diferenciar en el caso que estamos planteando de un trabajador en negro en negro, exactamente por ende está totalmente desprotegido de las normas digamos de derecho en este caso el estatuto del peón rural carece de una ART carece también de los servicios de una obra social si el estar en el trabajador en negro permite también esa ilicitud al patrón permite aprovecharse también y prácticamente utilizar su servicio de una manera cuasi de esclavitud por así decirlo porque no tiene una jornada de trabajo determinada porque la palabra del patrón en este caso sería la palabra santa para la gente de campo para que lo entiendan los médicos que atendían a Vargas Maxi fueron a hablar primero con los patrones y después con Vargas con los familiares es algo vergonzoso es una situación compleja que se da primero porque como se ha podido ver en el TAPE la cantidad de kilómetros que se realizaron para poder hacerlo estamos viendo que hasta para el programa ha sido digamos todo un trayecto un movimiento importante para poder llegar y localizar un lugar que muchas veces está con las tranqueras cerradas el estar con las tranqueras cerradas impide que el sindicato en este caso el sindicato de la UATRE o por ejemplo la obra social realice digamos las inspecciones pertinentes y si llega a estar cerrada obviamente no tenemos el poder de policía como institución ya sea la UATRE o la obra social para poder entrar usted dio en un punto muy importante se escuchaba hace un tiempo atrás un debate en torno a quién o quién era el responsable de realizar las inspecciones para que estos empleados estos trabajadores estuvieran registrados si lo que podemos digamos es responsable del Ministerio de Trabajo de la Nación en realizar todas las inspecciones y asimismo el Ministerio de Trabajo de la provincia digamos en la jurisdicción cada uno tiene su competencia y los dos pueden realizar las inspecciones que crean pertinente porque así lo determinan las leyes que lo regulan el tema es que ya sea o por desidia o por no tener digamos los medios los medios digamos de movilidad o el presupuesto necesario para realizar estas inspecciones tenemos que tener en cuenta que las grandes extensiones de campo que tiene la provincia y que cada mil hectáreas en el norte encontramos o podemos llegar a encontrar a dos o tres trabajadores rurales como mucho es decir en cada una de esas extensiones de tierra vemos que también a ellos se les hace digamos bastante complicado llegar entonces si se tienen los medios pertinentes ya sea camionetas 4x4 es decir creo que en la nota se puede ver que fueron con un vehículo además tienen una claro pero los del ministerio de la provincia que estaba justo ahí fueron con un con un polo diésel es decir eso significa que en el interior para estar presente y poder hacer las inspecciones tenemos que tener las herramientas necesarias para poder realizarlo y después un compromiso político para que se realicen esas inspecciones eso es esencial el productor Gustavo Senti Marcelo Senti de Santa Felicia de Vera que responsabilidad tienen a partir de ahora porque el hombre murió trabajando en el campo porque horas antes estaba cargando agroquímicos los datos que uno puede haber recabado con el abogado que está siguiendo la causa se ha determinado que una rareza y la verdad que es algo tenebroso hasta siniestro podría decirlo que se haya incripto se haya dado el alta en la FIP un segundito escucha más y escuche la gente lo que va a decir el doctor González esto es para la cadena perfecto se haya dado el alta en la FIP a las 20 y 10 minutos 20 y 15 minutos del 18 de octubre horas antes que fallezca el empleado la especulación la mente macabra de los productores de los patrones la verdad que uno desde el punto de vista legal o técnico no entiende por qué realizaron esa acción es decir yo creo que bueno que nos dijeron los familiares que una hora antes de esa presentación del alta en la FIP los patrones le decían a los familiares que vimos al hermano y a la esposa que se estaban muriendo en el estado Vargas o sea que todo en una hora estaban armando y locurando todo para tratar de quedar lo mejor bien parado si lamentablemente lo que uno ve es que como en este caso que pudimos ver las imágenes vemos una vemos maquinaria agrícola que cuestan cientos de miles de dólares y el empleado o el trabajador se encuentra totalmente negro y no tiene la posibilidad de tener un acceso como decíamos a tener una aseguradora de riesgo de trabajo que cubra las contingencias en este caso si las aseguradoras de riesgo también realizaran vamos a decirlo de alguna manera los controles pertinentes también podrían evitar y que le den los medios necesarios para manipular agrotóxicos había menores de edad también trabajadores de menores de edad solamente en negro también ese punto digamos lo que se ve en las imágenes que un montón de ilicitudes cometidas por parte de los patrones ¿cómo va a actuar la gente del gremio de UAT del Ministerio de Trabajo de la provincia en este sentido con los productores en defensa de la familia también la familia en esta cuestión ya está siendo asesorada por sus abogados que obviamente acá hay toda una cuestión de responsabilidad una es la responsabilidad netamente del patrón es decir con respecto a la manipulación de agroquímicos y del trabajo en negro que puede haber derivado habría que ver los datos de la autopsia o las pericias médicas que se realicen para determinar digamos cuál fue la causa de la muerte si hay algún tipo de responsabilidad también en el servicio médico de asistencia médica de la provincia a través del SAMCO ahí también habrá algún tipo de responsabilidad posible de achacarle ya sea a los médicos de tipo penal o civil es decir ya sean daño y perjuicio así que bueno hay muchas aristas digamos este caso plantea lo endeble que terminan siendo los sistemas cuando no están los controles pertinentes y no hay un control digamos tanto de las autoridades de aplicación como en este caso los ministerios de trabajo tanto de la nación como de la provincia desoír las denuncias que realizan los gremios en cuanto a la posibilidad de ir a hacer las contrataciones pertinentes la cuestión de los controles a los SAMCO es decir en este caso como se atienden los SAMCO de la provincia esta problemática porque tenemos que tener presente que estos SAMCO están en todo el interior y por lo tanto tendrían que estar preparados para estas contingencias no depender del traslado a Buenos Aires o a Rosario o a Santa Fe de un caso digamos de intoxicación por agrotóxicos me acuerdo de la charla que tuvimos la semana pasada con la diputada Frana que hablábamos de los SAMCO de los SAMCO recordemos que un bebito murió en firmar también por el tema agrotóxico está claro más que el trabajador o cualquier trabajo que está en negro tiene que afiliarse tiene que estar en blanco por su bien por la familia porque queda desprotegida la familia lo que es impresionante a la altura de los tiempos que estamos y que esta gente viva como en épocas medievales o sea casi en algunos casos rayando la esclavitud porque sin ningún tipo de protección en el medio de los campos exacto yo creo que también hay que analizar estas circunstancias es decir muchas veces si se llega o llega digamos el gremio y le dice haga la denuncia una vez que se va el gremio esa gente queda totalmente desprotegida y con en el medio de 5000 hectáreas de campo sola y a la buena del patrón entonces tenemos que en esto tenemos que ser muy claro no se le puede achacar muchas veces a la gente y menos la gente del campo que no realice determinadas denuncias ¿por qué? porque se ve muy sometida por este sistema que tiene ¿cuántos trabajadores sin registrar pienso usted que puede haber en la provincia de Santa Fe? no los datos son complejos yo me remitiría digamos a los datos que por ahí se han dado a nivel nacional es decir que todavía se ha se ha crecido muchísimo desde la desde el año 96 a la fecha con la conducción obviamente del actual secretario general de Venegas se ha digamos avanzado muchísimo se cree que está en superior al 50% el trabajo en blanco ya en el campo y todo por una política que se ha realizado con todas las entidades rurales es decir con Federación Agraria con Coninagro con CRA con la sociedad rural que son los que forman un poco lo que es justamente el RENATRE que es el Registro Nacional de Trabajador Rural y Empleadores doctor González tenemos mucho para hablar de este tema es muy lindo además lo tocamos siempre con Maxi vamos a quedar para otra oportunidad gracias por esta presencia por favor ya volvemos